¿Ya te han dispuesto que ir a trabajar? ¡No! 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 ¡No jodas conmigo! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡No se! ¡Tiremos la puerta abajo! ¡Britemos! ¡Pidamos la ayuda! ¡Tiene que haber alguna forma! ¡No! ¡No! Y bien que cuando viste que tu estiqueta sube, la aceptaste, ¿si o qué? ¿Eh? ¡Sí! Necesitaba bajarlo un poco. ¡Blue Lady! Le dijiste. El que tomaba papá. ¿Sí?